La tramitación va por buen curso, esperamos que su tramitación total de este proyecto de ley dé prontamente la visión definitiva de lo que queremos nosotros, que es dar más salud a nuestra población, mejorar las posibilidades de nuestros futuros adultos, que son los niños del día de hoy, en que tengan espacios libres de tabaco y que realmente se haga realidad la seguridad para ellos en un futuro como seres de nuestra sociedad que tienen que vivir y convivir con la mejor calidad de vida.